¡Suscríbete al canal! 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 Juan Philly Scott, en el año 1786-1866, el general del ejército norteamericano Rivera Muaninit en la ciudad de Miami, Santa Ana, en la ciudad de Bogotá, 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 La Constitución 1857, la Constitución 1857, la Constitución 1857, la Constitución 1818-1879, En la Academia del Letrán, Rubén por el 1836, en 1840-1927. Prinsesas de Bélgica 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 1.875 Joaquín de la Cantoya y Rico 1.829-1.914 Telegrafista 2.830 2.830 2.830 2.830 que se convirtió en Alameda. Porfirio Díaz, 1830-1915. Porfirio Díaz, 1830-1915. Porfirio Díaz, 1913-1915. Porfirio Díaz, 1830-1915. la capucho artillero suanit, tlagonit actum litlatne, chuaktum lengalican, tulen, xitukubine, katalachipa, xitxco madero. Magtainit huerta, akantalachipa madero. Tita lagataui huerta, li subsecretarios la guerra, xus la marina. Franciski Madero, 1873-1913. Xqamánima li presidente, akantxlao macata, 1910, xilapartido nacional antireeleccionista, anta ni xquan, pika huatye mahtum na tawela, tinalaxakan, na tawela mabla, lankama paxena. Xqa wali, xitu, xlilat, akantxlao macak pulache, xanluis, anta ni ka ma, xinil, xa chikin, xliputum tita gulana, nak mexico, pimaxtum, katala, katatala lakato, ka amat, nitlanma paxena. Titiwi li presidenta, akantxlao macata, 1911, matiakti kachu, talakakank, xlao macata, nak 1913, xaxte mexico. Latakkan, tis tlimana, amak xaxte mexico, lan xtaxli, li makatleokan, nakliapaxin, xlakativitumil. Polítiko, xkishmuka banda presidencial, xutis talakayana, puzikulan, maktih xmakan, laktati, laktati xlakatwalinit, xkishmun, xatumbuskat, maxxcayiwa, tawakaman, nekiwe, chunachuna, talakpalima, xlismolala, xlumokogoma, latamakatino, jamaak pumapaxin. Personajes que pasaron para el mural. Ruth Rivera, 1927-1969. Arquitecta, xtumatiego Rivera, xu guadalupe martin, xlijatish puskat, amamanina. Rosa, Rolando de Covarrubias, 1895-1970. Tantlin, xumuaninexlac, estados unidos, ualushtalalén, Diego Rivera. Guadalupe Rivera Marín, 1924. historiadora, xapipus matiego, xu guadalupe marín, guadalupe marín, 1995-1963, xlijatish puskat, amamanina, Diego Rivera. xo guadalupe marín, 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 xo guadalupe marín,